Muy buenos días, bienvenidos. Acá estamos listos para empezar a compartir toda la información en esto que es Carlos Paz al Día. Bienvenidos a todos. Mañana rara la de hoy, ¿no? Linda mañana, pero rara. Una mañana que estuvo calurosa temprano, pero que después se complicó un poco, después se puso un poco más fresca. Hay un viento, vendría el fin de semana la baja de temperatura. Bueno, ya estamos en otoño, es normal que vengan las bajas temperaturas. Vamos a comenzar con la primera información que tenemos para compartir con ustedes. En este caso tiene que ver con la muestra Da Vinci Ilchenio, esto que se está llevando a cabo nada más, nada menos que en el centro de convenciones de lo que es la ciudad de Córdoba. Así estuvo nuestro compañero Beto Pereira en el lanzamiento justamente y hablamos con el presidente de la agencia Córdoba Turismo. Presidente, bueno, preséntanos en esta muestra importante. Sí, la verdad que es muy importante para Córdoba tener nuevamente cualquier producciones, con esta intervención de Da Vinci, obviamente una muestra inversiva, este museo itinerante que viene en este momento de Europa. Bueno, como siempre trabajamos de la agencia Córdoba Turismo, este espacio que es de lo más importante que tiene nuestro país, en capacidad, en accesibilidad, hace que Córdoba pueda disfrutar de una muestra de una jerarquía realmente superior a lo que estamos acostumbrados porque la verdad que ha sido una obra exitosa en todo el mundo. Así que bueno, lo invitamos hasta el 22 de abril que puedan venir al centro de convenciones Córdoba para disfrutar de esta muestra. Recién decía, bueno, independientemente de una cuestión cultural, es directamente atractiva desde el punto de vista turístico por la embreadura de la muestra. Sí, aparte es novedosa, es diferente, ya fue muy exitosa la primera muestra que fue de Van Gogh y tenemos en cuenta, obviamente estamos en un proceso muy cercano a lo que fue la pandemia, ¿no? Cuando se inauguró esa muestra y hoy obviamente con un contexto totalmente diferente, así que la verdad que es un producto que siempre nosotros potenciamos. Acá este espacio realmente, como decía recién, daba las características propias para tener este evento. Bueno, siempre trabajando con el centro privado cordobés, este evento es un fuerte desafío del quality producciones, pero también obviamente con el gobierno de la provincia que acompaña estas situaciones que son para nosotros importantes a nivel provincial. ¿Te espera mucha gente? Sí, la verdad que sí, seguramente ya hoy estamos en un marco muy importante. Hace unos días que se inició la muestra y ya el productor recién nos decía que está muy por arriba de la expectativa. Bien, bueno, decías recién, es una de las propuestas, una que entre tantas otras que tiene la provincia para comprar. Sí, la verdad que siempre con productos que de alguna forma u otra son productos que son innovadores. También dentro de unos días vamos a tener el lanzamiento del plan de astroturismo, que también lo vamos a invitar más llegando al fin de semana. Y siempre, bueno, trabajando con el sector privado, eso destacarlo permanentemente, que tenemos la infraestructura necesaria, pero es un sector privado que invierte, que va por nuevos desafíos y por eso esta obra va a tener un fuerte impacto en todas las provincias del interior. Da Vinci, entonces, esta muestra, Da Vinci el genio, un hombre adelantadísimo, definitivamente un genio. Un hombre con una cabeza que para su época era una locura y que nos ha dejado tantas enseñanzas y ha hecho tantos inventos. La verdad que un loco lindo, diríamos, de aquella época. Bueno, vamos a continuar con la información y en este caso vamos a estar hablando un poco porque siempre tratamos de tratar de diversos temas. Tratamos de que usted esté enterado de todo lo que va sucediendo a nivel provincial también. Y en este caso tiene que ver con una nueva recomendación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las vacunas anti-COVID. Las vacunas de refuerzo solo serían para población.